¿Qué te parece aquí? Tal vez. No estoy muy segura de la luz. No entiendo. ¿Por qué pintar un loro? Porque son preciosos. Solo mira esos bellos colores. Si quieres mirar un ave ve afuera. Hay millones de ellas en la selva, Jane. No es eso, Terk. La pintura habla de cómo veo yo al loro. Es una forma de recordar a esta ave de... Increíble belleza. ¿Qué les parece aquí? Claro. ¡Ay, cuidado! Creo que rompiste la casa del árbol. No fui yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ah! Dulce, dos mundos son Te llaman, tu corazón Decidirá, decidirá por ti Dulce, dos mundos son Háááááááá ¡Ahááháááaáháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááahááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias! ¡Oigan! ¿Ustedes oyeron algo? Yo no oí nada. Yo tampoco. Juraría que oí a un hombre. ¿Qué hace aquí? Nada. Solamente estoy talando. ¿Quién le dijo que podía destruir mi selva? ¡Marcham! ¡Él nos dijo que tiráramos todo! Oye, no me incluyas en esto. No quiero ningún problema. Lléveme con ese, Marcham. Llámelo. ¡Señor Marcham! ¿Todo bien, Walter? Ya no oigo las máquinas. Sí, es que... Tuvimos un pequeño incidente allá. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Tome sus máquinas y márchese de mi selva. ¿Su selva? ¿Significa que le pertenece? La selva no le pertenece al hombre. Pues en eso se equivoca, amigo. Me pertenece a mí, Bob Marcham. Tengo los papeles que me conceden los derechos de tala de milacres de esta selva. Técnicamente está invadiendo mi propiedad, pero me gusta ser un buen vecino. No haré que lo detengan. Papel o no, este es el hogar de mi familia. Y lo protegeré. ¡Papi, papi! ¡Oh, Abigail! Vas a ser una niña muy grande. ¿Quién es ese? Bueno, cariño, él es... Tarzán. Su ropa es graciosa, señor Tarzán. Miren lo que encontré. Ah, es muy bonita, Abby. ¡Huele maravilloso! ¿Por qué no vas adentro de la tienda, cariño? Papá tiene que terminar unos negocios. Está bien. Adiós, señor Tarzán. Adiós. ¿Lo ve, Tarzán? No es el único que tiene una familia que proteger. Buenas noches, patito feo, dijo la luna. Y entonces el patito feo se quedó dormido. Esa era mi historia favorita cuando tenía tu edad. Eres gentil. Muchas gracias, Abby. Yo creo que tú eres igual. Tú me eres como Tarzán. Eres una persona normal. Eso es porque yo vengo de Inglaterra. Tarzán es otra cosa. Él fue criado por gorilas aquí en la selva. Parece que solo fue ayer cuando la madre de Abby le leía así. Han pasado tres años desde que murió. Abby es todo lo que tengo en el mundo. Por eso vine a África a darle la mejor vida que pueda. Destruyendo la selva. La gente necesita madera. Esta casa está construida con madera. Y podría decirse que es bastante... Verá, señor. Lo que me preocupa no es el hecho de cortar la madera, sino la forma en que lo está haciendo. La selva es un antiguo ecosistema muy delicado. Alterarlo podría ser desastroso. Escuchen, invertí cada centavo que tenía en esta empresa. No voy a echarlo por la borda por un mapache que podría ser aplastado. ¿Te gusta mi flor? Sí, Abby. Es muy hermosa. Pero ella está empezando a desmayarse. Bueno, sé cómo puedes conservarla bonita para siempre. ¿En serio? Sí. Pon la flor con cuidado dentro de este libro. Ahora ciérralo suavemente. ¿Así? Sí. En una semana o más estará perfectamente conservada. Por favor, no podemos llegar a algún compromiso. ¿Compromiso? Sí. ¿Hay algún lugar donde pueda talar que sea aceptable? Bueno, me parece que entre más lejos de los gorilas, mejor. Ah, correcto. Puede talar en el lado sur del río Markham, lejos de aquí. ¡Grandioso! ¿Lo ves? Sabía que lo solucionaríamos. ¿Hiciste qué? ¿Por qué no enviaste a ese leñador a su casa? Fue un compromiso. Todos estamos felices. Yo no sé nada sobre este asunto de los compromisos. Te estás suavizando con la edad, amigo. ¿Cuándo fue la última vez que usaste esto, eh? ¡Ah, ja, ja! He buscado eso por todos lados. Es excelente para limpiar el jardín. Sí, ¿lo ves? Esto solo completa la evidencia de mi caso. Tranquila, Terk. Tenemos un acuerdo. Tal vez debiste exigirlo por escrito. ¡Ahora, todos en reversa! ¡Ah, ja! ¡No es mi culpa! El jefe dijo que estaba bien que taláramos esta parte de la selva. Solo seguíamos sus órdenes. ¡Markham! Adi, ¿por qué no te cepillas los dientes si te acuestas? Ya los cepillé. Cepíllalos de nuevo, cariño. Tengo que hablar con Tarzán. ¡Ay, sí, Joey! Sé por qué está aquí. ¡Adiós! Teníamos un acuerdo. Y lo rompió. Esa tierra es fango. Se hundían en él. Pero los gorilas... Escuche, lo intenté a su modo, pero no funcionó. Así que hago lo que tengo que hacer por mi familia. Por Abby. Entonces yo haré lo que deba hacer por mi familia. ¡Adiós! 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 Al fin, algo de acción. Este sí es el Tarzán que recuerdo. Solo veo dos excavadoras. No vamos a herir a nadie, ¿verdad? No. Solo vamos a evitar que esas máquinas hagan más daño. Nos enfrentaremos a esas cosas grandes, ruidosas y metálicas. No sé... ¡Tantor! ¿Cómo esperas que Tarzán conserve su imagen de héroe de acción cuando uno de sus asistentes ni siquiera... ¡Shh! ¿Oyeron eso? Oye, ¿qué ocurre? ¡Por allá! ¡Cuidado! ¡No! Algo pasa. ¿Tú crees? Ese maliático intentó arrollarnos. ¿Eso no te parece un poco trástico? ¡Tampoco! No. Algo le pasa al conductor. Dije que intentaba arrollarnos. ¿No estabas escuchando? ¿Alguien quiere decirme por qué tanto escapo? ¡Oh! Papá, ¿por qué hay tantos ruidos de pranto? ¡Bobby! ¡No, papá! ¡No! 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 ¡Por favor, por favor, no me lastime! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Trabajando! ¡Ah, descuida, Walter! Podemos trabajar sin ti unos días. Su respiración es irregular. Nunca había visto una erupción como esta. ¡Ah, de seguro solo es un resfriado! No importa, tomaré una muestra para estudiarla. Esto es de lo más extraño. Walter es tan saludable como un toro. Tengo una teoría respecto a qué causó la enfermedad. ¡Ah, pero qué es! ¡Usted! ¿Yo? ¡Sí, usted! ¡Usted y todas sus malditas máquinas que han estado destruyendo la selva! Evidentemente liberó alguna especie de virus o bacteria dormida Ah, entiendo lo que ocurre aquí Está tratando de alejarme de esta tierra Pues no funcionará Ahora salga de mi campamento Ya me oyó largo de aquí y no vuelva Oigan, no puedo evitar notar que la tala aún sigue siendo nuestro problema Menos una excavadora Menos una excavadora Ahora, en mi opinión No te la pedí Sí, ese es un problema recurrente actualmente Sin embargo, creo que el problema de todo este asunto fue ocultarnos Pero yo me sentí grandioso Oh, cielos, perdón, perdón Ah, descuida, Tantor Fascinante Escucha, lo que tenemos que hacer es golpearlo en la cabeza Con toda fuerza, frente a frente, dedo a dedo Temo que eso no va a ser necesario, Terk Este virus se encargará de Markham y sus hombres muy pronto Papá Es lo que intenta explicarle al señor Markham Aterrar el ecosistema de la selva es peligroso Escuchen La tierra de la selva es el hogar de miles de microbios antiguos Ya saben, gérmenes, bacterias y demás Ah, conozco a ese tipo De veras Cuando Markham taló aquí a tontas y a locas Desenterró cientos de microorganismos Y al menos uno de ellos es mortal Bastante mortal Advertiré a Markham y a sus hombres Ya lo hiciste, Tarzan Y no escuché Este virus los atacó rápido Papá ¿Qué opina, profesor? Estos hombres están muy mal Sin una cura, definitivamente morirán Pues tendremos que encontrar una cura Papá Ahora no, Abby Eso es más fácil decirlo que hacerlo Abby No me siento muy bien Hija, papá va a cuidarte Sé que no tiene nada que ganar al ayudarme Lo ayudaremos Eres un buen hombre, Tarzan Profesor No descansaré hasta encontrar una cura Ay, no es en serio No ayudarás a ese Markham, ¿verdad? Sus hombres están enfermos Sí, ¿qué va a pasar si los curas? ¿Crees que Markham va a decir Ay, gracias Tarzan y se irá de aquí? No lo creo Irá directamente a talar la selva Tal vez No podemos controlar lo que Markham hace Solo podemos hacer lo correcto Esos hombres van a morir si no los ayudamos Oiga, no quiero que parezca que soy fría Pero ese es su problema ¿Y no quieres parecer fría? Tú te has vuelto suave, eso es todo Recuerdo cuando el título rey de la selva Tenía un verdadero peso tras él Terk Dime, ¿qué es lo que le pasó A la anticuada y poética justicia de la selva, eh? Los malos vienen aquí buscando problemas Y reciben lo que se merecen Terk, ¿qué opinas de Abby? ¿A Abby? La pequeña niña ¿Te refieres a esa tierna niña con grandes ojos Y sonrisa hermosa? ¿Qué pasa con ella? También está enferma ¡Ay! ¿Por qué tenía que mencionármela? Díganme, tenemos trabajo Entonces la hermosa princesa arrancó los pétalos de la flor de uno en uno Y los arrojó al río Mientras decía ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? Tranquila, Abby Intenta descansar Jane, ¿me voy a sentir mejor? Bueno, desde luego que sí Mi padre ha prometido encontrar un remedio y nunca me ha defraudado Mi papá tampoco me ha defraudado nunca Pues entonces creo que las dos estaremos bien Ahora, linda A dormir Sí, señora No nos defraudes, papá Conseguir la cura es posible Pero debo tener estos ingredientes Los buscaré Conozco mejor la selva Tarzán La vida de mi hija está en juego Iremos juntos La vida de mi hija está en juego ¿Cuántos más? Solo dos Bien ¿Qué sigue? Sabia del árbol duramba Eso será fácil No lo será ¿Por qué lo dices? El árbol duramba pertenece a Butoh Oye Consiga la savia Yo distraeré a Butoh Creo que me tocó la parte más fácil No lo será ¿Ya terminó? En realidad apenas estoy empezando. ¿Cuánto más puedes distraer a esa bestia? Lo que sea necesario. ¡Ya terminé! Creo que exageré cuando tiré de su cola. ¿Es el último? Sí, las flores están sobre la colina. O al menos aquí estaban. ¿Es el único lugar donde crece esta flor? Lo era. ¡Oh! ¿Qué hice? Quería hacer lo correcto por su hija. Solo cometió un error. Sí, un gran error. Líquen luminoso, sí. Hierba de ciénaga, savia de árbol duramba y... ¿Dónde está? Hola, papá. ¿Cómo te sientes, hija? Muy bien. ¿Puedes leerme un cuento? Claro, cariño. Claro, cariño. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano. ¿Qué es esto? ¿Dónde conseguiste esta flor? En la selva, ¿recuerdas? Pero, bien, esta es la flor que necesitamos. Tendré la cura preparada en poco tiempo. Oye, papá, ¿por qué todos están tan felices? Por todo. Siguiente. ¡Sujétese! ¡Ay! ¿Siguiente? Señor Marham, me siento como nuevo. Me alegra, Walter. Me alegra. Te lo aseguro. Marham y sus hombres van a regresar a talar la selva, justo como te dije que lo harían. Tranquila, Terk. Oye, esto es lo que ganas por ser el señor toda amabilidad y hacer lo correcto. Oye. Necesitas un maquillaje, amigo. Es hora de ocultar la imagen suave y gentil y convertirte en el rey de la selva oscuro, vengativo y amenazador. Terk. Asegúrense de cubrir toda el área, que no falte ni un centímetro. Rápido, muchachos. Vamos contra el reloj. ¿Qué clase de tal es esta? No están talando. Están sembrando. Aquí tienes. Ponlas a un centímetro de profundidad. ¿Alguno de ustedes quiere agua? Muy bien. En unos meses, este campo estará cubierto con esas hermosas flores. ¿Qué opinas de eso, Abby? ¡Las tres! ¿Qué? ¡Claro que no! Quiero que sepas que no las he traído desde que tenía diez años, Abby. No sé cómo agradecértelo. ¿Y ahora qué hará? No sé, pero será algo menos destructivo, te lo aseguro. Me horroriza pensar en lo que pudo perderse por mi culpa. Al menos, no fue su hija. ¡Sí! 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 ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tener una fortuna de gorila! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!